Guatemala se prepara en vilo tras la orden de su máximo tribunal de detener la validación de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio hasta que se resuelvan denuncias de la derecha sobre supuestas irregularidades. Vea la historia completa con la agencia AFP. Tensión en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad ordenó el fin de semana al Tribunal Supremo Electoral detener la validación de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio hasta que se resuelvan denuncias sobre supuestas irregularidades. La medida fue tomada tras aceptar un amparo promovido por nueve partidos de derecha, entre ellos el oficialista Vamos, que postuló a la presidencia a Manuel Conde, tercero en la contienda, y valor que lanzó a Suri Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt. Decenas de personas llegaron el domingo a la sede del Tribunal Electoral para exigir un nuevo conteo de votos, incrédulos luego de que el socialdemócrata Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla llegara al balotaje del 20 de agosto ante la también socialdemócrata Sandra Torres, pese a que ocupaba el octavo lugar en los sondeos previos. Vienen y nos sacan un partido político que no es nadie en el país, que en el área rural ni lo conocen. En la primera vuelta, Torres obtuvo el 15,86% y Arevalo el 11,77%, casi cuatro puntos porcentuales por encima de Conde. Las agrupaciones de derecha aseguran que hay más de mil actas alteradas, lo que representa el 0,82% de las más de 121.000 actas procesadas en el escrutinio. Mientras tanto, Arevalo acudió a la Corte de Constitucionalidad para solicitar, entre otras acciones, revocar el amparo provisional y que sea aceptado como tercer interesado en el proceso. Estas acciones las estamos haciendo en defensa del voto, en defensa de los resultados libremente expresados por el pueblo de Guatemala el 25 de junio, en un proceso electoral que ya ha sido categorizado como transparente, limpio, libre de grandes problemas por parte de las misiones de observación internacional y nacionales. Ante el fallo judicial, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron su preocupación por la judicialización del proceso electoral y pidieron respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas. ¡Suscríbete al canal!